hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo en otro suceso de este fin de semana se reporta nuevamente un aparatoso accidente en la carretera que conecta cabarete con sosua donde se informó que la víctima fatal del nombre andrés perdió la vida instantáneamente quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles presuntamente estaban involucrado un vehículo tipo sedán y una camioneta los cuales habrían chocado fuertemente sin que se establece de momento la causa del accidente las autoridades respetinas en los procedimientos del caso para determinar las responsabilidades cabe destacar el aumento preocupante de accidente de tránsito los fines de semana en cuanto se tenga más detalle de este trágico caso emitiremos un nuevo comunicado ampliando toda la información verás que en su momento esté disponible bueno señores esto cada día se pone peor cada día son más la persona que pierden la vida en los lamentables accidentes de tránsito hay que tener mucha prudencia a la hora de conducir ya que cualquier maniobra puede ser el último momento de tu vida así que maneja con prudencia y despacio para que pueda seguir viviendo ya que la vida depende de un hilo cuando uno anda en la vía la paz a su alma y fortaleza para la familia que lo necesita en un momento tan lamentable como es perder a un ser querido cualquiera que sea tu opinión sobre este lamentable hecho déjamela saber en la caja de comentario porque tu opinión cuenta no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo muchas bendiciones se me cuida mucho y nos vemos en un próximo vídeo gracias